La Consejería de Industria, Comercio y Empleo no puede ser la plataforma del señor Veganzones para hacer apología de las peores políticas de la ultraderecha en esta comunidad autónoma. Hoy hemos visto un ataque del nuevo consejero de Empleo, un ataque al diálogo social, un ataque a la labor sindical, un ataque a las políticas que benefician a los sectores productivos y económicos de nuestra comunidad, a esas políticas que solamente está ejerciendo con responsabilidad el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Este consejero de Empleo es alguien de un partido que vota no a la subida del salario mínimo interprofesional, que vota no a la bajada del precio de la luz, que vota no al aumento de los contratos fijos a través de una reforma laboral promovida por el gobierno de Pedro Sánchez. Este consejero vota no a todo lo que sea mejorar la vida de los castellanos y leoneses. También en materia de industria, de comercio y de empleo. Es un partido negacionista de Europa, es un partido negacionista y de ataque constante a la Agenda 2030. Y desde luego eso los socialistas no lo vamos a consentir.